Música Saliendo de Puerto Varas, nuestros amigos emprenden el camino hacia los saltos del Petrohue, el atractivo turístico más famoso de la región de los lagos. Ubicados dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, los saltos son los primeros de varios recorridos disponibles cerca de Puerto Varas. El icónico volcán Osorno, con su forma cónica perfecta, proporciona un telón de fondo espectacular a los saltos del Petrohue. Su última erupción significativa fue en 1869. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de disfrutar de las vistas y tomar fotografías, los visitantes pueden hacer senderismo en los numerosos senderos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, practicar rafting en el río Petrohue, y explorar la rica biodiversidad de la región. Los saltos del Petrohue están ubicados en el río Petrohue, que fluye desde el lago Todos los Santos y atraviesa una región con una fuerte actividad volcánica. Esta área es parte de la cordillera de los Andes, que se formó debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Esta actividad tectónica ha dado lugar a numerosos volcanes, incluido el volcán Osorno, que domina el paisaje de la región. Las cascadas se formaron por la erosión del basalto, una roca volcánica de origen hígado. Hace miles de años, las erupciones volcánicas en la región depositaron grandes cantidades de lava. Cuando esta lava se enfrió y solidificó, formó extensas capas de basalto. El río Petrohue ha estado erosionando estas capas a lo largo del tiempo, creando los impresionantes saltos y rápidos que vemos hoy. La acción continua del agua y el material transportado por el río sigue moldeando el perro. Las aguas del río Petrohue son conocidas por su claridad y color turquesa, resultado de la filtración a través de las rocas volcánicas y la baja presencia de sedimentos. Las aguas del찰� que está allí, el calbuco es este aquí, que está para allá, que aquí no vemos. ¿Cadá el tronador? El tronador es el que a gente ya conoce, este aquí. ¿Está escrito ahí? ¿Cómo que se está sabiendo? Ahí. ¿Cadá el pontiagudo? El pontiagudo, tronador, pontiagudo. Es un balcario. El pontiagudo aquí. Eso. Sí. Tiene que estar más allá abajo. Tomás. ¿También está acá, Pedro? Sí. 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 ¿Qué es eso? Estados Unidos Aquí Brasil Brasil Ahora ya ¡Suscríbete al canal! El Pobre Lumpkin El Pobre Lumpkin Debido a su importancia ecológica y turística, los saltos del Petrohe están protegidos dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Este parque, el más antiguo de Chile, fue creado en 1926 y cubre una extensa área de bosques, montañas y cuerpos de agua, asegurando la preservación de su valiosa flora y fauna. El área alrededor de los saltos del Petrohe está cubierta por bosques templados lluviosos, hogar de una gran variedad de especies de plantas y animales. Laguna Verde Cerca de Saltos del Petrohe, a menos de 10 minutos en auto, se encuentra la Laguna Verde. Laguna Verde Ubicada a 50 kilómetros al este de Puerto Varas por la ruta 225, junto al poblado de Ensenada, Laguna Verde es una laguna rodeada de vegetación nativa, con aguas de color verde intenso, generado por el desarrollo de microalgas. Una opción de tour para toda la familia, con caminos fáciles y seguros, una buena oportunidad para relajarse y disfrutar de la belleza y tranquilidad del lugar. Existe un sendero accesible para sillas de rueda, que permite llegar junto a la laguna después de un pequeño recorrido de 200 metros, y además llegar a las márgenes del gran lago Yankyo. Otra opción es un sendero en el bosque, con vistas de la laguna, el lago y los volcanes. El recorrido posee dificultad media de 1.2 kilómetros por 45 minutos aproximados. To carregado! Só que está medido Nada Você fez a porquê? No meu braço apareceu? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!